Yo soy Diego Trejo y todos somos Hunters Sí, se repite la historia, mercado de pulgas, racetrack Estoy con Eddy y Erika, el buen Rubens, toda la bandota Hoy venimos con toda la actitud para la cacería, pero el clima otra vez nos quiere fallar Así que vamos a apurarnos porque ahora sí veo mucho más puestos, mucho más gente ¡Vámonos! Se ven cañitos, quizás son vintage Bueno, más que más 10 chilenos ¿Cuánto? 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 500 yenes 500 yenes 500 yenes cada uno ¿Y este? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 1,000 yenes No, hay que estar atentos porque no es lo mismo, recuerden, los kaius de Sofubi japonés Que lo chino, este está hermoso 2,000, 3,000, 4,000 yenes son como... ¿Cómo se dice 3,000 yenes? San... Sen... San... Sorry, ¿te vas a tomar el San-sen yen? Tomina Sí Ok, ok Nice, rompiendo el hielo con Tokio, eh México México Estos chicos me traen buena suerte Pues hay muchas cositas en este primer puesto que encontramos, la neta, Rubén ya se armó dos carpetas de Gundam Las dos son de Gundam, ¿no? De Gundam, sí, son de... como de Planeta de Agostini, estoy viendo y como que se van armando Visto No, ¿de dónde sacaste eso, güey? De aquí, de la cajita, siguen saliendo cosas Es lo que les digo, tienen que rascarle en todas partes ¿Podemos rascar en su camioneta? ¿Estamos en tu camioneta? Chequen nada más la cara de felicidad ¿Ya me quieren cobrar comisión estos chavos? Sí, sí, es lo que estoy haciendo Buenas joyas Güey, empezamos con todo, ¿no? ¿o qué? Hay nomás Eddie, ¿cómo ha evolucionado la colección? A bastante, me he enfocado un poquito en Popi En Cayus Popi del 78, pequeña escala Y un poquito de Macros también, entonces le he estado metiendo a Macros Tú también le metes a Macros, ¿no, güey? Yo también, sí, ando en busca, pero Eddie se llevó todas las baldillas de Mandaraque Es que él está aquí, él está aquí, nos está dando chance ahorita ¿Catalogazo o qué? Sí, un catalogazo de Sofubi por años, sesentas, setentas Oye, eso es joyita, ¿eh? ¿Cuánto estará? Vamos a preguntar ¿Cuánto estará? ¿Cuánto estará? ¿Cuánto estará? ¿Cuánto estará? No, ¿6? ¿Cuánto estará? Está la caja atrás ¡Qué emoción! Estoy todo loco Y creo que yo no soy el único, vean aquí igual a la gente Lo que me gusta mucho de estos lugares que es que no solo compras si no aprendes cañón A la banda le gusta platicar, decirte no, es de esta época y lo otro Y pues tienen años haciendo esto, entonces a veces preguntan cómo aprende uno Y creo que venir a estos lugares es la clave El tianguis se pone todos los sábados y domingos, excepción los días que llueve Sí, porque estamos aquí bajo la lluvia Estamos viendo las consecuencias ¿Cómo se dice? El estágio de oro El estágio de oro El estágio de oro Se dice el oro ¿Qué año? El cosa es grogod Es como el original petrificado Lo que me gusta Sí, pero nuevo, ¿no? Aguda Aguda ¿Qué precio diferente o igual predator? Este es el precio. El precio es alto. ¿Es Marusan o Mandai? Este es Marusan. ¿Cuánto es? Este es... Este es... Este es... Este es... ¿Puedo ver más? Este es Marusan. Este es Marusan. Este es Marusan. Este es Marusan, ¿verdad? Aquí encontramos la mina de los Kaijus Vintage. ¿Cuánto es? 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 Este es... ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Cuando uno se encuentra así con la mina, no sabes qué hacer. Porque aparte los precios están similares a los de Mandarake. Entonces... ¡Híjole! ¿Cuál te gusta? Esa naranjita está... En naranjita está bien coquetón, va. Sí. Dos ochenta. ¿Puedes comprar esto? Sí. 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 ¿Puedes comprar esto? Descantar. Ya dos veinte vamos a ofrecerla a ver si se hace a la machaca. ¡Es duro! ¡Es duro! Es duro de rober. Este tianguis es de mis favoritos. Siempre hay acción, ¿no? Lluvia, catástrofe, buena cacería, amigos, todo. Cambia este. Ok. Ok. Venga. Eddy está haciendo algo muy bueno que es enfocarse en un tamaño estándar y una marca, ¿no? Eso es maravilloso porque acabas por fin en una colección. Gracias a ti en el tianguis de antigüedades del centro de Tokio empezamos con el Godzilla. Y bueno, pues ahorita seguimos con esto. Ese Godzilla es joyita, ¿eh? Sí, estuvo muy bueno y a raíz de ese seguimos con Poppy. ¿Qué precios te dio? Entre cuatro mil, cinco mil. Cuarenta, cincuenta dolarujos. Qué vicio, caray. Qué vicio, qué vicio. Ay, qué buenas piezas tiene. De a cuarentón y de a tostón. Si me preguntas Eddy yo cuál me llevaría. Me llevaría Red King porque es un clásico y aparte en estos colores se ve súper badass, wey. Y este. Este está algo exótico, wey. GIGAS, GIGAS. ¿De qué te vas a hacer? Lo dejo pensar tantito porque escuchamos que hay unos hunters por ahí. ¿De México? Bien. Chachareando por acá. Ay, qué suave. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Carlos, sí. Abril. Abril, ¿qué llevas ya? Ah, bueno, este me lo regalaron. Es para sake, porcelana original. ¿Te vieron cara de borracha o qué? No, pues un señor siempre en la esquina se pone como todo esto es gratis. Sí, sí. Los domingos en la parte de allá llevamos tres fines de semana. Y el domingo allá también nos han regalado los muñecos clásicos aquí. ¿En serio? Llevamos cuatro muñecos. O en la tarde como que ya se quieren deshacer de cosas y empiezan a decir regalo. Super tip para los hunters. Oye, gracias por seguir en el canal. Vean esto, la bicicleta más chiquita. ¿Sabes cómo usarla? ¿Sí? ¿Lo usas? No, cabrón. No, cabrón. Hoy algo pasa, no sé si sea la lluvia, pero salieron a relucir los kaiju. Este señor tiene muy buenas piezas. Lástima que no son tan antiguas. Andale, ya lo abrió aquí. All made in Japan. ¿All made in Japan? Sí. China, que no es de China. Vamos, Margarita. Estamos durísimo con la cacería de kaijus, ahora sí. Pero nos venimos con toda la actitud. La primera vez que venimos, no fue ni una cuarta parte de esto. Algunos están entre que se van, otros que se quedan. Pero la cacería está al 100. Ya salió el agasajo. Vean nada más. Pura joyita, eh. Estamos cayendo en muy buenos lugares. El gecko kamen, ¿viste? Chequen eso. Centella con su motocicleta. 25,000. 25,000. 80 dólares, la niñita Dako-chan. Y es así como juego de cuerda con todos los Dako-chan chiquitos. Este don tiene buenas piezas. Lástima porque los precios sí están un poquito altos a comparación de otros lugares. Pero chulos, eh. 350. 100 por toda la caja. 100 por toda la caja. Está bien. Como que a esta hora empiezan a rematar, ¿no? México. Les gusta mucho cuando les dices que eres de México. Como que se les hace muy lejos. Y vean, les digo, como que a esta hora no se quieren ir con las cosas. Entonces empiezan a rematar. Están viendo bien. Nos cayó un diluvio. Creo que le sacamos provecho a las horas que estuvimos en este mercado. Y la cacería estuvo soberbia, terrorífica, nivel kaiji. Lo emocionante es que el día aún no termina. Para la cruz de la parroquia. ¿Sí o leve? ¿Sí o leve? ¿No? Así se consiente uno aquí. ¿Qué te estás dando? Vamos a echarnos un ramencito de miso. A ver qué tal. Igual spicy. Spicy. No egg. Mega spicy no egg. Y yo pedí udon. Estos videos me matan. Son así como super gruesos. Me late más que el delgadito. No sé por qué. Por goloso. Pues nos fuimos a comer los noodles, como vieron. Lugar 100% recomendado. Hoy ha sido un día mágico, la neta. Nos reunimos cuatro loquillos de esta arqueología moderna. Nos fuimos a chacharear al flea market de Racetrack. Y ahorita estamos echando un cafecito relajados. Pero no pueden dejar de ser parte de esto. Porque esta pieza que está aquí adentro. Ustedes la vieron en mi viaje pasado a Japón. Y me regañaron. Y me volvieron a regañar. Porque no me la llevé. Y para mí fue de esas piezas que entras a una tienda. Y dices, uh, seguro me llevo esto. En lo que lo pones ahí ves otras 100. Y ya se te olvidó. Y cuando edité ese video me dolió terrible. No pude creer que cuando venía para acá. Le dije a Eddie, wey, te pido así una misión imposible. Y siempre con la actitud. Me dice, claro que sí. Claro que sí. Le digo, puedes contactar a Mario. ¿Se acuerdan del japonés? Mario. Decirle que si todavía tiene esta piedra. Pensaron que les iba a decir, ¿verdad? Y sí la tenía. La dejé bien escondida. Me dice, va a ser algo cardíaco. Porque me tienes que depositar. Y de ahí nos los mandan. Y ojalá llegue a tiempo. Pues creo que llegó en menos de 24 horas. Llegó en menos de 24 horas. En menos de 24 horas. Impresionante. Lo estamos haciendo de emoción. Cuéntame nada más un poquito en lo que lo voy sacando lentamente. ¿Cómo llegó? ¿Cómo llegó a casa? Este programa contiene historias auténticas de rescates. Estamos preparados para cualquier emergencia. Pero algunas parecen tan pequeñas que no las notamos. Fue muy rápido. Realmente yo la pedí un viernes. Y me imaginé que iba a llegar en 3 o 4 días. Y tardó menos de 24 horas. Estaba lloviendo en Florencial. Y llega un viejito hacia las 3 o 4 de la tarde. Ay, perdón. Trajemos esta entrega y nos sorprendió, ¿verdad? ¿Van a ver? Algunos ya sí, solo de vista. Pueden ver quién es. No. Te dije. Oye. Ahí está la tarjeta, ¿no? ¿Qué es eso? Tal vez es un regalo, sí. Ah, ¿no? No sé. No sé, ¿no? Otro love de Mario. Es una carta de amor de Mario. No, es que también mucha gente nos ha dicho así de... No sabes, así como la gente que ha venido. Mucha gente ha venido. ¿Qué tal esto? Pero esto no acaba aquí. Porque el casco se mueve. No, la verdad, de las piezas que más me había arrepentido. Con las botas. ¿Viste? Todo. Tiene todo. ¿Listo? ¿Qué onda? Uy, ya amaneció. Capa original, cinturón, botas. No, no, no. Eddie, mil gracias. Eddie que igual, porque yo sé que luego se desvela. Dense las tres con Gekko Kamen. O Capitán Centella, como lo conocimos. Y vamos a ver qué regalito los mandó Mario. ¡Sorpresa! ¡Oye! ¡Guito! Le faltó la O. No, Mario, neta, mil gracias. Es una libreta. Así, para ponerlo en la colección. Papas. No, neta, estoy contentísimo. Hoy es un día lleno de juguetes, amistades, buena comida. Y pues como siempre quería aprovechar ya para despedir este video con todo el cariño que siempre me dan cuando llego a Japón. Aprovechando realmente que la comunidad Hunter también nos ha apoyado muchísimo en Full Moon Art. Recuerden, para que no sepan, ellos dos, esta parejita Hunter, tienen una página en Instagram que se llama Full Moon Art. Y ellos hacen playeras a mano, o sea, Eddy pinta las playeras y son lavables. Me hizo un regalo de una de Baby Godzilla, hermoso. Pues, traíamos justamente en respuesta a ese aprecio y muchas gracias, Hunters. Un regalito para los Hunters. Entonces... Ya me había emocionado. Ya me había emocionado. Sé que hay muchos de ustedes que les gusta Super Campeones en México, entonces... ¿Cómo va la canción, güey? Super Campeones, Super Campeones. Es un pequeño detalle, unos Keshigomus. Ustedes decidan, perdón, regalar uno por uno o los tres, güey. Es que es como una mini coleccioncita. Sí, yo creo que se verían bien los tres juntos. Uno de ustedes que se lleve la chida. Uno de ustedes que se lleve la chida. Estos son los principales, Benji Price, Oliver y Steve Huga. Entonces, van los tres ochenteros. Esperemos les guste y que los disfruten mucho. Como sebra. Pues, aquí nos vamos a quedar platicando un buen ratito. Todavía tenemos un par de cacerías por ahí pendientes. Así que esta saga de Japón aún no termina. ¡Saludos! ¡Saludos! ¿Estás listo de negociar de nuevo? Pues esto es muy bien. Contraductor. ¿Cuál es el precio de 10 figuras? ¡Gracias!